Buen día para todos, buen día para Opezoal Brasileiro. Aquí estamos, soy la doctora Liliana Ferrin, jefa de cardiología intervencionista pediátrica de cardiopatías congénitas del Instituto de Cardiología de Corrientes, Argentina, acompañada por el doctor Jesús Damsky Barbosa, que es el jefe de cardiología del Hospital Pedro de Lizalde de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Francisco Garay, jefe de cardiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También como médico invitado está el doctor Marcelo Rivarola, que es cardiólogo intervencionista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. En mi equipo está formado también por el doctor Ángel Perrota, que es nuestro anestesiólogo, la doctora Teresa Escudero, que se encuentra a su lado, que es la jefa de ecocardiografía pediátrica de la institución, y como médica invitada que nos acompaña la doctora Judith Ackerman, que también es jefa de ecocardiografía del Hospital de Niños Pedro de Lizalde de Buenos Aires. Estamos por realizar un caso muy interesante. Esta es una paciente que tiene 3 años, con un diagnóstico de una CIB perimembranosa versus muscular alta, con sobrecarga de cavidades izquierdas, la paciente tiene cardiomegalia, signos de sobrecarga en el electrocardiograma, por lo cual clínicamente tiene indicación de cierre, y se ha decidido intentar el cierre endovascular con el dispositivo CONAR MFO multifunción de Lifetech, que es lo que vamos a intentar realizar en este momento. Bueno, ahí estamos viendo la angiografía, y el rulo del catéter justamente está apuntando hacia la CIB, y vemos que tiene un trayecto en el septum interventricular, y que se encuentra a unos 4 milímetros de la válvula órtica. Ante esta situación, nos planteamos el acceso a la CIB inicialmente. Pasa la siguiente, por favor, Marcelo. Lo hicimos ingresando únicamente con la cuerda, la cual pasa a través de la CIB y luego la llevamos hacia la arteria pulmonar. Bueno, como es una CIB muscular alta, comenzamos luego la discusión de, obviamente vamos a cerrarla con el dispositivo MFO, con doble disco, porque justamente es el que mejor se adapta a la anatomía de esta comunicación interventricular, y ante las medidas que tenemos y la distancia hacia la válvula órtica, optamos por el dispositivo 6-4, ya que nos ocupa perfectamente el diámetro de la CIB, y el disco que vamos a tener del lado izquierdo es un disco de 10 milímetros, lo que evita o disminuye el riesgo de compromiso de la válvula órtica. Acá vamos a mostrar el dispositivo. Este es el dispositivo MFO doble disco, disco izquierdo unido a un cono trunco, el disco derecho que tiene el Waze de 4 milímetros. Con dos tornillos, uno de cada lado, que nos permite montar la prótesis de cualquiera de los dos discos. En este caso, como vamos a hacer por vía retrógrada, el cable de liberación se va a unir al disco de alta presión, ya que vamos a colocar primero el disco derecho en el ventrículo derecho, y luego el disco izquierdo de alta presión, y el cable de liberación con el cable de liberación hacia la aorta. Este es el cable de liberación, que es de 3 French. Es muy flexible, está hecho por varios filamentos trenzados, y tiene una flexibilidad que nos permite maniobrar en la CIB y en cualquier otra estructura, disminuyendo el riesgo de lesión. Atornillamos el disco de alta presión. Comprobamos que queda bien fijo al alambre. Lo cargamos y purgamos. Para asegurarnos que no quede ninguna burbuja. Perfecto. Bueno, nos certificamos que no haya ninguna burbuja de aire. Purgamos nuevamente el sistema. Y vamos a iniciar la introducción del dispositivo en la vaina 4 French. Ahí estamos posicionados en el ventrículo derecho. Acabo de liberar el disco derecho en el ventrículo derecho, en el cuerpo del ventrículo derecho, y voy retirando hasta posicionarme sobre la CIB. Comprobamos por la imagen del ecocardiograma que el disco derecho está posicionado justamente del lado derecho, apoyado sobre la CIB. Nos ha pasado en CIB musculares muy altas que a veces el disco derecho toca la valva septal de la tricúspide, y es tan maleable este dispositivo que hemos podido posicionar el disco derecho una vez liberada a la prótesis con catétero de balón. Voy a proceder a continuar con la liberación de la prótesis. Y ahí podemos observar los dos discos bien paralelos al septum interventricular. Ahí estamos observando en el eje 120 que realmente el dispositivo está por debajo del plano valvular y no pierde, o sea, no interfiere con el funcionamiento de la ola. Mira. ¡Qué gracioso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está muy bueno. Bueno, en la angiografía podemos observar que se inyecta contraste a través de la vaina. Queda totalmente libre la válvula órtica. Se ve un pasaje de una insuficiencia porque estamos atravesando la válvula órtica, pero el disco izquierdo del dispositivo no toca la válvula, tampoco hay prolapso de la válvula aórtica hacia el ventrículo. De acuerdo, se ve muy bien. Están de acuerdo. De modo que eliminando cualquier duda respecto a la distorsión de los velos aórticos por el dispositivo, solo queda liberarlo. Queda liberarlo. Tal cual. La verdad es que se ve muy bien. Se ve... Es un dispositivo... Además conocemos que el dispositivo es muy blando, pero se ve muy bien. Los discos paralelos, adaptados. Estamos lejos del plano del anillo. Si no hay shant residual en el eco... No es necesario hacer angiografía. Se podría hacer una ventriculografía izquierda para demostrar, desde el punto de vista docente, cómo quedó, pero la verdad es que ya está, el resultado está... Creo que evitamos contraste y radioscopía. Exactamente. El procedimiento es exitoso. Liliana, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Por favor, un placer para mí. Estoy compartiendo mi casa y nuestro trabajo con amigos y colegas de hace bastante tiempo. Y seguimos trabajando de la misma forma que cuando empezamos y aprendimos todos a hacer esta hermosa especialidad. Gracias a Medical World y a Lifetech. Y bueno, continuamos con los próximos casos. Gracias. 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 Gracias.